Aproximadamente 1.100 niños y niñas indígenas de diferentes comunidades fueron beneficiados con el proyecto de entrega de kits escolares. Nosotros como Asociación Oregua, en compañía con la Alcaldía y la Secretaría de Educación Municipal, pues hicimos entrega de unos kits escolares para la vigencia 2019. Aquí contienen lapiceros, cuadernos, sacapuntas, borradores, enmarcadores, lápiz de colores, cuadernos para dibujos. Tenemos también el tema de los pupitres universitarios para los niños, tableros, balones, la cual eso es muy grato para nosotros como comunidades y como Asociación Oregua, porque eso es algo que le sirve mucho a los niños en nuestras comunidades. Y es un gran privilegio poder contar con eso para ellos, para que tengan una mejor calidad educativa. La entrega de estos kits se realizó en las sedes educativas de la zona rural y urbana del municipio de Quibdó. En el municipio de Quibdó, la cual tenemos 32 sedes y tenemos tres etnias indígenas aquí en el municipio de Quibdó. Entonces se hizo solamente para las comunidades indígenas del municipio de Quibdó, a pesar de que por el departamento se hizo, pero igual eso ya es competencia del coordinador departamental. El objetivo principal con este convenio de la Asociación Oregua, la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Quibdó, es seguir mejorando la calidad educativa en las comunidades. ¡Gracias!